de macrositis estén disminuyendo, por eso no proveen algas varadas y por lo tanto consideran importante hacer cultivos de macrositis y que estos cultivos conduzcan al repoblamiento de macros varadas. Sin embargo, hay que dar a notar que en algunos casos, no en todos, obviamente en todos, que en algunos casos, cuando los varamientos disminuyen y los recolectores de algas están acostumbrados a tener una cantidad de agnomasa para comercializar, en algunos casos cortan, ciegan las algas para que pasen como varadas y de esa manera ellos completar su estándar de venta y su estándar de comercialización. Y eso es lo que está avismando las paradigmas de macrosistas, porque la naturaleza por sí misma, recordemos las paradigmas, las macros varadas son, se ve bastante antiguo y su estrategia de sobrevivencia está en elevada. Por lo tanto, si dejamos que naturalmente lo que provee la naturaleza a través de los varamientos sea aprovechado, las paradigmas no tendrían, en condiciones normales no tendrían ningún problema. Ahora, obviamente, están ellos muy preocupados por el niño porque los pocos estudios que existen sobre eso indican que el fenómeno del niño realmente avasalla las praedas de macrosistas, principalmente las de macrosistas. Pero también sabemos que una vez que pase el niño esta praedas se recupera, si no, no tuviera los volúmenes que hay aquí, sino que ese periodo entre la no existencia de las praedas es la incertidumbre que tienen ellos como sustento económico y por lo tanto están pensando en alternativas como el cultivo o el cultivo asociado a la recomendación. Sí. Dos cosas, dos observaciones. En lo personal, ¿qué cree usted que ocurre con los talleres de concientización? Los pescadores artesanales son amplios en su recepción, acatan las normas o simplemente escuchan y no hacen caso. La otra observación es, si se ha pensado en el laboratorio, hacer estudios que impliquen un valor agregado a la producción natural de algas y ver la forma, ¿no? Porque siempre hemos sido proveedores de materia prima. Si se hacen estudios para darle, digamos, un valor agregado, hacer algo de estudios para poder hacer algo de aprovechamiento, ¿no? Bien, con respecto a la primera pregunta, tenemos enriquecedoras experiencias respecto a la capacitación de pescadores artesanales, pero la condición es que si es una asociación constituida, fuerte y cuyo liderazgo de sus dirigentes es reconocida, ¿no? En realidad, los pescadores que colectan algas o que aprovechan las macroalgas son bastante receptivos. Siempre que hemos brindado capacitaciones, no solamente en Marcona, sino también en el litoral de Arequipa, las comunidades se organizan muy bien y llenan el auditorio y son bastante receptivos y preguntan mucho sobre las macroalgas. Ellos tienen conocimiento sobre ello. En algunas otras comunidades, en Ica, incluso, hemos realizado capacitaciones para pescadores que aprovechan el litoral de Ica, que es bastante alejado de la playa, tres horas para llegar a la playa. Las capacitaciones las han hecho en Ica, pero sus asociaciones no han sido muy solidas, muy fuertes. Considero yo que en este tema de macroalgas, los pescadores sí son bastante receptivos. Entonces, aplicar lo aprendido, lo que se pueda recibir allí, ya depende también de la dirigencia y de la cohesión de los asociados. Porque la idiosincrasia que tienen ellos es que si alguien está aprovechando un recurso, así sea de menor tamaño o en otras condiciones, y está teniendo un beneficio, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces ellos también... Entonces, si se quiebra el sistema y alguien empieza a no respetar la norma, todos los demás, por más concientizados que estén, no respetan la norma. Se suman más bien a ellos, ¿no? En lugar de llamar la atención y buscar un mecanismo de que no haga eso, al contrario, se sumen. Algunas diferencias encontramos en Marcona con la Cogmar, toda vez que ellos tienen otro tipo de mecanismos de control, ¿no? Que es más cohesionado, más fuerte y por eso son muy persistentes también en el aprovechamiento de estos recursos, ¿no? En Arequipa es bastante interesante porque allí no hay mucha barra, sobre todo en la parte norte de Arequipa, no hay mucho barramiento de macrosistis. Y las paralelas que predominan ahí son el soña, el soña de la iglesia. Lo que hacen ellos, no deberían hacer, se establecen cuotas, ¿no? Ellos cuidan el litoral, no permiten que nadie aproveche de las macobalas, no barrateen, no corren, no cieguen. Pero en marzo o en diciembre, la misma comunidad establece su propia cuota, hacen campaña, barretean, venden. ¿Por qué en marzo? Útiles escolares para los chicos. ¿Y por qué en diciembre? Su Navidad. Y además, no solo en la Navidad, hemos encontrado en algunas capacitaciones que además de su gratificación navideña, ellos establecen mecanismos para arreglar su salón comunal, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos establecen una cuota, todos ciegan, sin autorización obviamente, comercializan el producto, hacen alguna mejora comunal y luego una fiesta. Es lo que hacen. Y ellos mismos lo manipulitan. Nosotros lo hacemos, como nosotros cuidamos, nosotros lo aprovechamos de esa manera, ¿no? Entonces es un poco complicado para nosotros porque tenemos que hacer una evaluación, dar una cuota y que esa cuota se autorice, y es bastante complicado. Pero muchas veces las organizaciones sociales, ellas solas administran su recurso, pero cuando tienen un buen líder, cuando tienen un buen objetivo, ¿no? Si ese liderazgo se pierde, si el objetivo se pierde, puede también entender al cabo. Bueno, Daniel quería felicitar... Ah, me preocupa, ¿había otra pregunta? Sí, respecto a los estudios de valor agregado. Afortunadamente el ITP ha realizado estudios de valor agregado. También la Universidad de San Marcos, que no entendido, realiza estudios de valor agregado. Y ya han establecido cómo aprovechar de manera diferente las macroagas sin mucha tecnología, esa que nosotros pensamos en un laboratorio enorme, ¿no? A la extracción de algunos productos del privado de la sala para hacer algunos otros insumos. Sí, hay estudios, incluso han habido convenios con algunos espectadores para que esto se desarrolle, pero está en esos proyectos. Sí, bueno, quería felicitarle por la exposición, por tu intermedio a todo el laboratorio de Pisco. Hacer un comentario, una precisión sobre, si bien lo que mencionaste ahí es que a partir del año 2004 que se inician formalmente los estudios en el martes sobre las macroalgas, particularmente la refronica, creo que son unos 5 o 6 años atrás, desde que ya algunos profesionales del mismo laboratorio tienen algunas preocupaciones en relación a las macroalgas. Y aprovechando algunos momentos dentro de otras investigaciones han empezado ya, o empezaron en ese momento, con algunas observaciones sobre lesonia traeculata en la zona de la independencia. Entonces, como que ahí se empieza a gestar toda esta suerte de investigación bastante profusa. Y por otro lado, algo que habíamos estado comentando desde el cuarto taller de Macroalga sobre el plan de investigaciones en relación a este recurso ya uniformizado entre todos los laboratorios de la zona sur. Y supongo que en el último taller de este año lo habrán visto. Quería saber tu observación en relación a qué nos hace falta, en qué más debemos incidir para mejorar o para darle una relación más grande a lo que es la investigación en el martes. Bueno, pues sabemos que el tema de la evaluación poblacional tiene ciertas limitantes debido a la propiedad a la que el uso puede ir. Entonces, ¿qué cosas más podemos mejorar en términos de infraestructura o de logística para obtener la mejor precisión sobre nuestras evaluaciones? Sí, según es cierto, las investigaciones de prospecciones, evaluaciones y monitoreos están en curso y están bastante establecidas y estandarizadas a través de los talleres de Macroalgas. Es relevante e importante iniciar con estudios ya a nivel específico. No se tienen datos de nuestras zonas sobre crecimiento, sobre mortalidad, sobre reclutamiento y sobre el periodo de reproducción específico. Estos datos son relevantes e importantes para poder establecer un análisis ya de dinámica de poblaciones y tener idea a futuro, después de una extracción, cuándo se va a recuperar esa prager. Porque eso todavía es una incertidumbre. Se hace una evaluación poblacional, se estima población y biomasa, se otorga una cuota y se aprovecha el recurso. Luego, para saber...